Hola a todos, sean bienvenidos a Terribles Noticias para Rocío Flores por Manuel Bedmar El día de hoy un medio digital ha publicado unas noticias bastante alarmantes para Rocío Flores y el titular es el siguiente Tremendo susto para Rocío Flores, su novio sufre un aparatoso accidente Manuel Bedmar ha tenido que ser atendido de urgencia en un centro hospitalario tras sufrir un aparatoso incidente Él mismo lo ha contado a través de las redes sociales donde ha tranquilizado a sus seguidores sobre su estado de salud Aunque el novio de Rocío Flores no suele dar detalles sobre su vida privada, el hecho de ser pareja de la hija de Rocío Carrasco ha hecho aumentar su popularidad durante los últimos años, por este motivo ha querido dar explicaciones sobre lo ocurrido El joven ha sufrido un accidente y ha terminado con el brazo escayolado Desde la silla de un hospital, Manuel ha enseñado cómo ha quedado su brazo con un alarmante texto Estoy vivo Unas palabras que dan a entender que el accidente podría haber sido mucho más grave Aunque los rumores de ruptura han perseguido a la pareja durante los últimos meses Actualmente parece que han superado sus diferencias y viven uno de sus momentos más dulces La última aparición pública de Rocío Flores y Manuel Bedmar fue el pasado 13 de octubre El día del cumpleaños de la influencer De momento, Rocío Flores no se ha pronunciado públicamente sobre este accidente que tuvo su novio Manuel Bedmar A través de historias de Instagram, de momento Rocío Flores se ha limitado a dar los buenos días a sus seguidores desde la tranquilidad de su hogar, pero en ningún momento ha hecho referencia al accidente de su novio Por favor no olviden darle like al video si les gustó, suscribirse con campanita que eso me ayudaría un montón Y nos vemos en la próxima noticia